Hey compa, ¿qué vamos a hacer hoy? No hombre compa, pues ¿qué estará bueno hacer? Pues ya ves que hay charreada ahora, pero yo no traigo ganas de ir. Invitadas tenemos por ahí. No sé compa, ¿qué estará bueno? Pues compa, que vamos. Aún cumpleaños que me invitaron. Pero creo que va a ver banda. Y yo no me gusta ni bailar. No, 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 no. Es el que está hermoso y las voy a hacer. Es el que está ahí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás miedo?